No tengas miedo de abrir tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo, pues yo contigo estoy No tengas miedo de abrir tu corazón Mi gente querida, bienvenidos al sexto capítulo del Diván de Simón Hoy tenemos un gran invitado especial que me carga aquí Con el guarapo acá, de una vez con esas palabras Inspirada seguramente por su Dios, por el Dios Todopoderoso En el cual cada uno acá, pues nos vamos a introducir en esta atmósfera Aquí en Conectados TV Hoy queremos conocer qué hay detrás, qué hay más allá de lo que podemos suponer, intuir De lo que Luis Gerardo Chacón puede demostrarnos a través de su vida día a día Una persona que ustedes al verla sin saber cuál es su condición visual Es una persona normal, que yo diría que aunque no ve nada, lo ve todo Es empresario, es papá de los niños, es casado, es licenciado en Educación Integral De la Católica De la Católica Del Estado Tácher Es de San Juan de Colón La capital del mundo, digo yo La capital del mundo de las palmeras Eso correcto Bellísima, bellísima ciudad Gente muy trabajadora Y pues viene a compartirnos un poco de cómo su vida está dividida en tres vidas No te imaginas esa pregunta, ¿verdad? Cómo su vida está dividida en tres Yo ahorita se las voy a clasificar Pero quédense muy atentos, muy atentas Porque lo que vamos a compartir en este capítulo Va a abrir tu visión de la vida y vas a valorar muchísimas cosas Aquí el protagonista es el invitado, amigo Luis Yo sencillamente soy una persona que va a acompañarte Porque le voy a sembrar valor en aquellas personas que nos ven Correcto En diferido o nos ven por Conectados TV Así que ojo pelado, como me gusta decir Seguimos con más música de nuestro gran amigo Luis Gerardo Chacón Déjame entrar a tu corazón Y te daré del agua salvadora Y sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón Bravo Excelente, hermano Bienvenido al Diván de Simón Gracias, gracias, gracias Gracias por recibir mi invitación Y bueno, nada Tú me dices Te tengo una pregunta Ok Te tengo una pregunta Ok Porque ya ibas a empezar Me han dicho de que Hay que solamente empujarte para hablar y bueno Bueno No me empuje mucho porque pienso hablar mucho Un poquito Este, pues nada Agradecerte De verdad que El compartir que hemos tenido Nos ha llevado a esto Y agradezco a Dios Te agradezco a ti Por permitirme estar aquí Saludar a toda la gente Que de alguna u otra manera me conoce Este, sabe que Que bueno Que voy a dar lo mejor de mí Como siempre lo he hecho Y bueno Este, espero que esto Realmente a alguien Le toque la fibra Que es lo más importante Exacto Genial Hermanazo Eres invidiente total Si Ciego total Invidente es la palabra correcta Pero la mayoría Conocen ciego Soy ciego total De ambos Ojos Desde siempre O No, desde los 11 años Porque A ver Desde pequeño Sufrí de miopía Y use lentes La miopía A medida que crecía Pues crecía La miopía A medida que crecía Yo crecía la miopía Y entonces Llegué a tener Más de 20 de miopía Tengo 14 operaciones Encima 14 operaciones Y nada Después de eso El resultado es La vista Totalmente Negro Totalmente Digo que tu vida Está separada En tres Porque Una vida Fue Visualmente activa Ok Dos La visualmente inactiva Ok Y tres Tu me podrías decir Cual es la tercera Uff La tercera No se El futuro O lo que estoy viviendo Tu me dijiste Que yo volví a nacer Cuando conocí a Dios Ah si Total Entonces podemos decir Si Si Tres vidas Si si Tres vidas No es rollo Este En la primera Yo viví ¿Quién eras tu en la primera? Normal Normal Un niño Normal Un niño que Le gustaba Hacer todo lo que no podía hacer Este No se Andar bicicleta Ver televisión No podía mucho Por el tema de los ojos Jugar fútbol Básquet Pelotica de goma Bueno yo tengo una anécdota Con la pelotica de goma Que casi Era muy malo Muy malo Para la pelotica de goma Pero es que no veía la pelota Ok Entonces a pesar de que Hacías perder al equipo Claro Entonces casi nadie me No Casi nadie te pedía No 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 Casi que no La mantequilla Exacto Entonces Pero disfruten mucho Ok En medio de tantas cosas Cuando empiezo a perder la vista A los nueve años Por el ojo derecho Y luego de un De un reposo de tres meses Totalmente en cama Cuando yo Me operan Y todo Ahí fue donde perdí la vista Totalmente por el ojo derecho Ok El ojo derecho a los nueve El ojo derecho a los nueve Y entonces yo decía Bueno Este Bueno Todo está bien Decía yo en mi inocencia Y entonces No veía que O no observaba Pues que ¿Tú sabías que ese momento Iba a llegar? Sí ¿Me habían dicho? ¿Te habían preparado? Sí Pero a ver Yo perdí La vista del ojo Y normal O sea Yo dije Bueno Todo está bien Decía yo No tengo la vista De un ojo Tengo el otro Pero yo dije Pero todo está bien Era muy inocente realmente Ok No era así como que Uy Qué tragedia Me va a quedar ciego No ¿Y en qué momento Pierde la vista de los dos? A los once Me lleva mi mamá Luego del divorcio De mis padres Me lleva para Caracas Invierte parte De lo que a ella le correspondió Y me operaron realmente Después de los años Nos hemos dado cuenta Que me operaron mal Y ahí fue donde yo perdí La vista Por el ojo izquierdo Quedé con una vista parcial Pero Que se fue perdiendo Muy poco a poco El último recuerdo Y eso sí lo quiero compartir Porque la mayoría me lo pregunta ¿Cuál fue el último recuerdo Que tiene? Y me fui para Caracas En avión Y cuando voló el avión A 22 mil pies de altura El que ha volado en avión Pues sabe ¿No? Pero es espectacular El tema de los colores Y todo lo que se puede ver Allá arriba Bueno eso fue Lo último que yo vi Que se me quedó grabado O sea que tienes Un bonito recuerdo Sí señor O sea para siempre No pensé que iba a ser La primera Y la última vez Que había algo así Pero lo llevo en mi corazón Y sin rencor pues O sea que tuviste A los 11 años La pérdida de la vista total Y el divorcio De tus padres Sí ¿Qué tal esos momentos Emocionalmente hablando? Bueno Complicados Porque a ver Yo vivía con mis padres Y súper bien Pero aquello de que uno No era consciente Que vivía en una En una familia Funcional Funcional En el sentido de la palabra Exacto Funcional Que mis padres Pues espectacular Mi familia Hay gente que dice No que le avergüence Su familia No a mí me da Mucho orgullo Mi familia Con todos los defectos Que tengamos En mi familia Eres tercero De cuatro Tercero de cuatro Una ya falleció Sí Dos mayores Y la cuarta Al nacer falleció Tú me dijiste Fuera de De aquí de cámaras Que esto era hereditario Este tema De la dificultad visual Sí Era hereditario ¿Quién es? En tu familia Por mi parte De mi padre Hay deficientes De deficientes visuales Ciegos De todo De todo un poquito Y por el área De mi mamá Hace poco Nos dimos cuenta Que sí también habían Registros De personas Con problemas De visión ¿Tus hermanos Tienen dificultad? Mi hermana mayor Que tiene cuarenta y cuatro Sí tiene Pero es muy leve Y se le estancó No sé Tiene cero punto Algo Algo así Nunca ha aumentado Usa lentes Y mi hermano No El siguiente De cuarenta y dos Tienes treinta y nueve años Sí Voy para el cuarto piso O sea que tienes Veintiocho años Sin vida visual Exacto ¿Cómo ha impactado Esto de tu vida Luego de perder La vista total? ¿Cómo ha sido Esa transición? ¿Cómo fueron Esos primeros Esos primeros tres años Por así decirlo? Lo que pasa es que El doctor en Caracas En la capital Me dijo que yo iba A recuperar la vista Entonces Ah, te creó una esperanza Sí, creó una esperanza Entonces Cuando a mí me operan A los once Quedamos con seis meses Mi madre me deja En una En casa de una prima En Maracay A una hora de Caracas Este Y ellos Ellos aceptaron cuidarme Porque ella tenía que regresar Para hacer unas cosas Pero yo no podía viajar Entonces Ahí creo que fue el proceso Más duro Porque resulta ser De que A ver Yo me voy para Caracas Un lunes Y regreso por decirlo La siguiente semana Y ya no veía Entonces El tema fue muy brusco O sea Yo me paraba Normal Me ponía mis lentes Y caminaba Y de repente No sé Qué hacía yo Mis cosas Pues Pero llegó un momento Donde yo estaba En el mismo apartamento De los primos Que por cierto Le envío un saludo Porque fue una oportunidad De cuidarme Y de estar pendiente mío Que siempre se los agradeceré Pero ajá Cosas tan sencillas Como de repente comer Viendo Y comer sin ver A mí se me caía la comida Se te caía la comida Porque no sabía Cómo comer Entonces yo No, no uses los cubiertos Usas la cuchara Y así más o menos Y a Tuviste resistencia A ese cambio O sea Yo como con cubiertos No con cuchara O sea No Yo siempre estuve abierto Pero me daba un poco De vergüenza O sea Porque no estaba mi mamá O sea No estaba la persona Que De mi confianza Pero como que doblegué Y yo dije Bueno O sea Qué puedo hacer Tengo que comer Y entonces Bueno Muchas veces se me cayó Hasta que logré ahí Pero esa transición Fue muy dura Porque fue lejos De mi familia No estaba mi mamá No estaba mi papá Saliste de la zona de confort Exacto Y wow Y ciego O sea Y ciego Dale Entonces Claro Mi madre Al poco Al seis meses Ocho meses Vamos a la consulta Y el doctor dice No vamos a esperar Un poquito más No mentira O sea A esta altura Yo sé que el doctor Vio de que yo no iba A recuperar la vista Y te lo dijo No Él no me lo dijo Dijo vamos a esperar Un poco más Regresen a Los Andes Yo regresé a mi casa Y claro En mi casa Me sentí como Pues en el agua Porque yo conocía Todo de mi casa Entonces yo andaba Y no me pegaba Ni pendiente Nada que ver O sea Súper bien Sentiste Sentiste Rechazo Rabia Este La verdad ¿No? Porque yo sé que tú eres muy positivo Muy constructivo Y ese es el fin Actualmente Pero en esos momentos Sentiste rabia ¿Cómo fueron esas emociones iniciales? Al principio no Porque acuérdese Que tenía la esperanza Y por cierto Mis primos De la parte donde yo vivía Por parte de mi papá De la San Juana Este Ellos Me cargaban Me llevaban Me traían Jodíamos O sea Era súper espectacular No faltó nunca ese apoyo No, no, no O sea ¿Para qué? Bien Entonces Este Llegan momentos complejos Sí llegaron momentos complejos Dime el momento más complejo Que recuerdes a la actualidad El momento más complejo Un día que yo me levanté Con mi mamá No tenía nada que comer Luego del proceso de divorcio Etcétera Y yo dije Coño Yo quiero trabajar Y no puedo Eso Me sentí impotente Yo dije ¿Te sentiste inútil? En ese momento No digamos Bueno, no sé Es inútil Pero sí apartado O sea Sí pudiendo Poder hacer las cosas Pero no puedo Porque bueno No veo Si me entiendo O sea Eso fue algo muy fuerte para mí Entonces yo dije Ajá Entonces Siempre pensé algo así Como que bueno ¿Qué tengo que hacer para eso? Y este Mi hermano Por medio de mi hermano Llegó a la iglesia ¿Eres católico? Sí, católico Ok, católico 100% católico Él va porque le gustó una muchacha Al grupo juvenil Después me llevó a mí A ver si te No, no Él me llevó Te paraban a una también Sí, sí No, él me llevó Y entonces Él Él Finalmente Por muchas cosas Pues se retira Y yo recibí el apoyo De los muchachos Y continúo En la iglesia Sí Empecé a descubrir Muchísimas cosas Y me envían a un retiro Que es donde yo Conozco a Dios Y es donde se parte La historia Ahí O sea Se parte Hay un antes y después Hay un antes y después Sobre todo ¿Antes creías en Dios? De forma muy Lo que pasa es que En mi familia Solo era muy A ver De matrimonios De funerales De Sí Pero no De un Una vida de fe De una vida de fe activa Activa, correcto Exacto Entonces bueno Yo voy al retiro Conozco a Dios Y aquí viene una clave Hay mucha gente que me dice Ajá ¿Y tú conociste a Dios? Sí ¿Y Dios te sanó? Sí Ajá ¿Pero tú no ves? No, no Porque Él me sanó el alma O sea A mí me sanó El alma Yo en ese momento Lloré, me ríe Le grité Le dije ¿Qué por qué? ¿Qué por qué no Simón? ¿Qué por qué no Ovaldo? ¿Qué por qué no? Nada Era yo Claro Las etapas del duelo La primera es la negación Exacto La segunda es la negación Ajá Y podríamos decir que Tú viviste las etapas Del duelo completas Sí ¿Has ganado tú realmente Tu dificultad? Pero fíjese algo Le voy a decir una palabra Bastante fuerte Sí Me revolqué en el duelo Y la mayoría de las personas Dice No, pero es que te ves Ya va Yo lloré Yo grité Yo di coñazo Con la pared Y todo Porque yo era ciego ¿Sí me entiendes? Un rechazo Claro O sea, yo lo viví Pero entendí también Que bueno, tenía dos opciones O le echaba piernas a la vida O me echaba yo a llorar Y él ¿Tocaste fondo? Sí, total 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 De decir, bueno Este, tengo que echar para adelante Y tengo el arma más poderosa Que es Dios Ahora Un hombre fe Sí, total De ahí para adelante Fue diferente No porque todo se me hizo en bandeja de plata No Porque vinieron miles de dificultades Pero tenía Dios ¿Quiere decir que Tu apoyo Tu bastón principal Ya allí O el más fuerte Fue tu fe Sí Total Empezaste a confiar más en ti En tus otros sentidos ¿Cuáles fueron tus otros sentidos? ¿Cuál de todos los sentidos Fue el que más desarrollaste A partir de ese momento? En la audición ¿La audición? Sí, sí, claro Pero algo muy importante Yo O sea Que decías ahorita No en mí Yo descubrí la fuerza Que Dios me da a mí O sea Pero es Él ¿No? Como Es que es un poquito complejo Sí, sí, sí Pero las fuerzas Que Dios me dio en ese momento Pues son las que tengo Y bueno Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Una parte bíblica Que yo la pongo ahí Pues Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y ya Listo ¿De qué te enorgulleces hoy, hermano? Uy ¿De qué me enorgulleces? Bueno De De haber dado ese paso De no haberme quedado en casa De no decir Uy De no lamentarme Ay Que soy ciego Y De no lamentarme Puedes hablarlo con libertad Todo y tranquilo Ya Hasta Echar chistes En tema de la dificultad Total 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 A mí usted me dice Luis, vamos a hablar de su ceguera puntual Échale piernas ¿Y te ofendiste Con el bastón? Con el bastón Con la igualdad de condiciones Y una inclusión En la sociedad Una inclusión en la sociedad Que le den la oportunidad No se imaginan de No Todas las maravillas Se van a sorprender Exacto Se van a sorprender Exacto Hermano ¿Qué es rico helado? ¿Qué significa rico helado? Rico helado es Rico, 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 rico helado Rico, 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 rico helado Rico, 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 rico helado Rico, 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 rico helado empresa que nació en una de las peores dificultades de nosotros como familia. Y le explico, educadores de 10 años en servicio, y el discernimiento fue retirarnos de la educación. Ok. ¿Por tema económico? Económico. Y entonces simplemente a raíz de eso surgió Rico Helado a través de una idea de Yuri y Vespa, vamos a hacer algo. Ya va, ya va, pero ¿quién es Yuri? El amor de mi vida. Yuri es el amor de tu vida. Sí, señor. Tu esposa. Sí, señor. La madre de tus dos hijos. Sí, señor. ¿Cambió tu vida al conocerla? Total. ¿Dicen que fue amor a primera? A primer oído. A primer oído. Yo la ayudé a comer, la escuché cantar y nada, me flechó. Te flechó. ¿Dónde la conociste, hermano? Yo la conocí en Michelena, en un retiro. Yo asistía como músico. Estaba tocando la batería en ese momento y ella iba con su familia. Y en el momento que estaba a cargo yo de los jóvenes y estaba tocando así, ella habló y quiso participar y a mí algo me atrajo de ella. Y entre los comentarios dijeron que ella cantaba. Entonces yo estratégicamente, como estaba dirigiendo el grupo, yo le digo, ¿cómo te llaman? Y me dice Yuri. Yo le digo, ven para acá, Yuri, y nos ayudas a cantar. Entonces ella se puso al lado mío. Y nada, cuando ella cantó, me enamoré. Fue un poema, ¿no? Sí, realmente. Fue un poema. Porque el tema de poder escucharla, canta muy lindo. Y entonces me enamoré. ¿Fue tu primera relación amorosa o ya habías tenido? Dijo un amigo, ¿de la semana? Si no, mentira. Este, no, hay mucha gente que piensa que Yuri nomás, no sé yo, desde muy pequeño. ¿Con dificultad visual, o sea, sin...? Sí. ¿Sí? Pero siempre fui discriminado. O sea, me explico. De repente, a nivel sexual, me descubrieron muy temprano, inocentemente. ¿Abusaron de ti? Abusaron de mí. Este, pero tuve relaciones entre mi adolescencia y todo. Y bueno, experiencias, sí. Muchas en ese sentido. Y la, eh, había discriminación. Ok. O sea, yo soy de frente. O sea, yo le digo... Tú eres real, tú eres transparente. Sí, sí, o sea, no. O sea, de repente si me gusta, pues yo le decía, hay chance, me gustas y tal. Entonces, la mayoría de las mujeres decían, no, es que tú eres especial, pero como un amigo. Tú eres bello, amigo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no dicen, ya, no le gusto y ya? Exacto. Eso es todo. Tú eras pa'lante, ¿no? Pa'lante y ya. De frente. De frente. Sí. Y Yuri llegó a tu vida para cambiarle, darle el mayor sentido. Totalmente. Para mí, Yuri es la respuesta a muchos años de oración. Ok. Donde yo le pedí a Dios una mujer excelente. La Yudidonia. La Yudidonia. ¿Te acuerdas de ese versículo? Sí, la Yudidonia. La Yudidonia. La que edifica su casa. En mí se cumple. En ti se cumple. En mí, en mi vida se cumple. Proto tendremos a Yuri, a ese tal Yuri. Ok. A ver qué tal, qué hay detrás de Yuri, obviamente de este hombre. Hermanazo. ¿En qué momento decidieron tener a los hijos? Después de cinco años. Después de cinco años. ¿De relación? Sí, de, no, de matrimonio. De matrimonio. Nosotros... ¿Se casaron luego de cuánto tiempo? Siete meses. Yo conocí a Yuri en abril. Hubieron un noviazgo de siete meses. Siete meses. Largo siete meses. La tenemos aquí, ¿verdad? Está que entra, pero bien. Bienvenida, Yuri. Proto la verán. Sí. En abril la conocí. En diciembre nos casamos. Y cinco años después, pues, en mi corazón anheló el hecho de ser papá, que lo cual nunca pensé a que me fuera a casar y nunca pensé que me fuera a ser papá, pues, a cumplir ese error. O sea, que en tu momento de perder la visión y todo ese duelo, nunca pensaste en tener una familia a pesar de esa dificultad. No, pero Simón, si nadie me prestaba atención, ¿qué voy a estar yo pensando en casarme y mucho menos tener hijos? O sea, ni siquiera podía tener una relación estable, ni siquiera alguien que gustara de mí totalmente. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es todo. ¿Tuviste fracasos amorosos? Sí, claro. Terrible. ¿Te montaron cacho? No cacho, pero sí jugaron con mis sentimientos. Antes de Yuri, antes de Yuri hubo una muchacha que marcó. No digas el nombre, no, no digas el nombre. No, no, no. Ella sabe quién es, pero bueno, te hizo fuerte. Nada, me destruyó. Acabó con tus sentimientos. Nada, eso sí. ¿Mató la fe del amor? En un punto, sí. Cuando llegó Yuri, yo iba con toda a disfrutar de la carne y más nada. Ok. Y entonces un amigo me dijo, epa, tenga cuidado. Hay sentimientos. Yo le digo, no, tenga cuidado porque la chama es bien y usted también tiene que darse la oportunidad de madurar y si lo que pasó, pasó, bueno, ya, destráguese. Esa fue la palabra que el mío dijo, destráguese. Destráguese. Y dele la... La tusa, quítese la tusa. Sí, ya. Entonces dijo, y dese la oportunidad del amor con esta chama. Y yo lo escuché como si fueran palabras de Dios y bueno, aquí estamos. Te tengo una pregunta. Ok. Por allí dicen que el amor es ciego. En mi caso es total. Totalmente ciego. Confío. Pero, ¿qué opinas tú de esa frase, que el amor es ciego? Lo que pasa es que esa frase es para la persona que dice, este, que confía, que se abandona, que él, porque el ciego, o sea, por ejemplo, yo me voy con mi esposa y yo confío en ella. Claro. O sea, pues, si me entiende, ella maneja, yo confío. Hay mucha gente dice, ¿y usted qué hace? Yo me confieso y estoy en regla por si de repente pasa algo, pues le doy la mano a San Pedro. Pero, pero simplemente yo confío. Entonces, de repente, por eso dicen que el amor es ciego. Usted tiene que confiar. Y después de momentos complicados, o sea, de gente que te ha herido, etcétera, confiar es un poco complicado. Un poco complicado. Pero, pero, a raíz de lo que me es un amigo, pues nada, lo tomé en serio. ¿Cómo se me hace amigo? Leonard, Leonard Pérez, compañero de estudio mío. Gracias por devolverle el amor, la esperanza a él, luego de esa innombrable. Exacto, exacto. Que también habrá aprendido que perdió un gran hombre, pero bueno, de eso se trata la vida. Bien, hermanazo, tu vida es más práctica a través de la tecnología, te ayudas, te apoyas en algunos. ¿Accesorios, artefactos? Sí, claro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Aquí, aquí me dejaron uno. Ok. No sé, es como una calculadora, un peso. Es, no sé, ¿qué es esto? Esto es un peso. Este es el último juguete que me acaba de llegar. Juguetito, ajá. Sí. Yo no sé si se escucha. Voy a ponerlo un poquito más para acá. Y lo voy a encender. Hola. No sé. Ajá, dice hola. Es una báscula, es una gramera. Y él me dice báscula preparada. Entonces vamos a usar aquí, nombre de Dios, ¿qué es lo más? Y la taza. Ajá, más bien. Ajá. Entonces, la taza pesa 501 gramos. Listo. Eso lo sé yo porque tengo la, 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 ¿cómo se llama esto? La gramera. ¿Por qué? Esa la utilizas para rico helado. Sí. Para pesar los gramos de, de, de. Sí, lo que pasa es que. De los ingredientes. Sí, el, el tema de rico helado es que está organizado por, por las fortalezas de nosotros. En caso de mi esposa, pues ella maneja las redes y la, la, lo que son las ventas. Ah, rico helado, perdón. Es su empresa, tiene una empresa. Que comenzó con una cavita. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Pero estamos en el tema de la herramienta. Eso. Entonces, yo soy el que formula dentro de rico helado. Tú vas a hacer los helados. Sí, o sea, yo formulo cantidad de leche, azúcar, todas esas cosas. Entonces, yo los he hecho junto a Yuri. Pero cuando descubrí esto, yo digo, wow, o sea, puedo pesarlo. Súper. Eso tengo que tenerlo. Tú eres amante de la independencia. Sí, señor. Amante de la independencia, pero no aquella mala, sino de ser útil. Ser útil. Ser útil. Y de, y de apoyar, de apoyar porque mi esposa trabaja mucho. Sí. Y entonces, este, pues, apoyar es súper bien. Y aquí tengo la otra. ¿Me acercas la otra? Ok. Esta. Como acá. Esta es mi, yo no mostré la báscula. ¿Se observó? La báscula. Qué pena. Si no muestra la, la, la anterior. ¿Cómo? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, y esta es la calculadora. La calculadora, pues nada, es una calculadora normal, pero, vamos a ver si se escucha aquí. Borra todo, borra todo. Ella me permite. 5 más, 5, igual 10. Ok. ¿Vio? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, esas dos cosas son las que hago en Rico Helado. Administro la empresa y este, que me apoyo con la calculadora y el peso, que es la, la, la fórmula. O sea que la calculadora habla. Exactamente. Y eso nos permite a nosotros las personas ciegas, pues tener un campo de más accesibilidad. Y eso, porque no pude traer la, la computadora. Pero hay un lector de pantalla. Ok. Que me permite navegar en internet. ¿Tienes tu celular? Eh, sí. ¿Lo usas? Eh, pues hace poco. Con una aplicación, me imagino. Sí, hace poco lo adquirí. Estaba un poquito quedado en eso. Este, pero ya, hay también la accesibilidad. ¿Qué más haces? ¿Qué más hago? Bueno, doy clases. ¿Clases de música? ¿Clases de música? Sí, la experiencia en el, en el Ministerio de Educación durante 10 años, pues me, me llevó. ¿Profesor durante 10 años? Sí, profesor de música durante 10 años en el Ministerio. Y este, a raíz de pandemia, algunas personas me dijeron, eh, ¿por qué no me le das clases a mis niños y tal? Y salió espontáneo, tal cual. Hoy en día, pues cuento con un grupo de niños que yo les doy iniciación musical. Les hago un diagnóstico y en base a eso, pues ellos se van expresando a través de la música. Entonces, bueno, el piano. ¿Para ti qué significa la música, Luis? Eh, ay, no, a mí me encanta. Me, me, me gusta, eh, todo. Me, me fascina escuchar música. Me gustan todos los estilos. Eh, me agrada. Tengo muchos amigos músicos que son virtuosos de la música. Mi respeto a todos los que me puedan estar viendo. Este, me encanta sentarme al lado de ellos y que ellos toquen. Eso me agrada mucho. Pero me gusta mucho, mucho. Para mí dicen que es el lenguaje universal, la música. Sí, el lenguaje y, y bueno, eh, hablando más amplio, para mí son dos cosas. Una es una, un medio masivo de educación y un medio masivo de evangelización. Hay canciones que llegan donde uno nunca va a llegar. Sí, ningún versículo. Exacto. Y que el tema es, bueno, te pueden educar como te pueden mal educar. Hay que tener ojo con eso. Muy bien. Volvamos a Rico Helado. Rico, rico, ¿cómo es? Aquí. Rico, 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 rico helado. Rico, 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 rico helado. A otra parte. El mejor helado de la ciudad. Rico helado. ¡Bravo! Sí, sí, es que está, chamo. Eso es un branding, un posicionamiento increíble de marcas, pero buenísimo, buenísimo. Bueno, esa canción, esa canción la compusiste tú, ¿no? Sí, esa canción también, ahorita estoy en proyectos de producción musical. Sí. El lector de pantalla nos permite eso y estoy estudiando. Esto nació en el tercer aniversario de nosotros porque nos dijeron, epa, ustedes son músicos, no tienen canción. Mis hijos son músicos, mi esposa canta y nosotros estamos en el servicio, en la iglesia, cantando. Estoy ahí, todo eso. Y usted no tiene música. Yo, pues sí, hay algunas ideas, pero bueno, se concretaron. Yo grabé la guitarra, grabé el ba... Perdón, grabé la guitarra. El jingle. Escribí, grabé la batería, las voces de los niños, todo esto. Y un amigo que le mandó un saludo muy especial a Pedro Paredes, Perucho, de Colón. Perucho. Excelente músico y ha sido una pieza fundamental porque él me tiene demasiada paciencia en mis locuras. Este, que por cierto nos acompañó en un homenaje a mi abuelo Marcelino, a mi abuelo paterno. Él fue el que produjo la canción. Este, entonces, nada. Se hizo realidad y es el jingle oficial de Ricolado. De Ricolado. Ricolado nace en una cava. En una cava. En el peor momento económico. Sí, señor. En una cera. En una cera. Sí, señor. ¿En qué año? En el 2019, septiembre del 2019, cuando renunciamos mi esposa y yo al Ministerio de Educación y nos decidimos lanzarnos así. A la fe allí, a la fe. Sí, porque nosotros oramos y el discernimiento fue renuncien. Renuncien. Y entonces hablamos con nuestro guía espiritual y dice, bueno, el señor le está diciendo, si el señor le dice renuncio, renuncio. Entonces, bueno, para adelante. Entonces elegimos esa fecha, 16 de septiembre del 2019. Renunciamos al Ministerio y creímos en Ricolado. La creación del nombre Ricolado, ¿dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? Pues nosotros nos paramos en la cera, pero éramos nadie, realmente nadie. Y yo le dije a Yuri, pero somos nadie, necesitamos un nombre. Y entonces agarré yo el helado. Yo le dije, tú tienes que salir de aquí y empecé a comer helado. No sé cuánto helado me comí. Pero yo dije, pero tú tienes que salir de aquí. Yo, coño. Lo primero me salió Ricolado. 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 Yo dije, eso no tiene sentido. Entonces yo, pues rico, helado. Rico, helado. Y ya. Y entonces lo comenté con mi hermano. Simple, sencillo. Y las marcas sencillas se posicionan más. Entonces, este... Tigo, rico, publicidad, ¿no? F también, F también. Momento de publicidad. Entonces, resulta ser de que mi hermano me dijo, póngalo con K. Y así quedó. Rico, helado, con K. Y nos pueden seguir a robar Ricolado con K. Ricolado. Y entonces eso empezó a tener un sentido. Pero no fue fácil porque mucha gente dice, ajá, ¿y qué tal? ¿Vendían mucho? No. Yuri llegaba llorando porque vendía tres helados, cuatro helados, cinco helados. Porque había un señor que también, le enviamos saludos, con un producto ahí en la acera. Tenía 10 años en su momento. Wow. Y pues tenía muy posicionado el producto. ¿Pensaron en renunciar a Rico Helado? Este... No, de repente no. Al ver que no abastecía, pues, el tema económico en casa, dijeron no, pues... No, lo que pasa es que Paralelo nos dieron la oportunidad de estar en una academia de música. Ok. Y entonces, este, nada, pues él compensaba, a pesar de todo, duplicaba lo que nosotros ganamos en el misterio. Pero trabajamos mucho. Entonces eso nos dio respiro para poder seguir empujando a Rico Helado. Empujando, empujando. Entonces... ¿En qué momento dijiste tú, no, Rico Helado va para encima, Rico Helado tiene que ser nuestro full time, tiene que ser nuestra bandera? Bueno, sobre todo cuando empezó la gente a buscarnos. A buscar. O sea, cuando la empieza la gente, incluso algunos influencers nos han publicado de manera espontánea. Sí. Y nada, la gente empezó a buscarnos. Entonces nosotros entendimos de que, bueno, de que no era simplemente unos heladitos que tal, que... Sí me entiendes. ¿Viste la visión de una empresa helado? Sí, sí. Y bueno, quisiera transmitirle a usted y a los que nos están viendo que... ¿Cómo sueño yo Rico Helado? O sea, así a grosso modo, en la zona industrial, full. Ok. Que todos nos sintamos orgullosos de una empresa que nació aquí en Venezuela. ¿Tú ves industrializado Rico Helado? Sí, total. Rico Helado es helados artesanales. Helados artesanales que... ¿Cuántos sabores tienen actualmente? Los 30 sabores. 30 sabores. Sí, entre esos chocolate, orio... A mí me encanta de samba, me encanta mango biche, me encanta en la época navidad... Ponche crema. Ponche crema. Pero ¿sabe qué? Eso nos pasó algo con ese ponche crema. Sí. La gente nos pidió que no importara que fuera diciembre. Ok. Que lo teníamos que sacar y efectivamente ahorita está dentro de la cartilla. Dentro de la cartilla. Porque la gente lo pide. La gente lo pide. Sí, señor. ¿Pasaron de una cavita? Sí, señor. A un local que es un local, yo digo que es un rincón como de amor, como parte del cielo. Bueno. Es algo especial, de verdad. En la Ferrero Tamayo de San Cristóbal. Y Canal Bajando, ¿no? Sí, señor. Canal Bajando, Ferrero Tamayo. Pero él llegó en el momento menos esperado. Surgió todo. Y hoy en día, pues, lo que ustedes dicen es algo real, tangible. Está mi esposa todos los días, bueno, de martes a domingo, de 2 a 8. Y paralelo, de repente, soy yo, está mi hijo mayor Juan Pablo, mi hijo menor Manuel. Pero ahí estamos. Y creyendo 100% en esto, porque el tema, ojo, ojo, y esto es muy importante, vendemos helados artesanales en un país que uno de los quebrantos es la electricidad. Pero hay soluciones. Hasta allá iba. ¿Perdón? Hasta allá iba. El contexto, las condiciones, ¿no te hicieron terminar con este sueño? No, bueno, sí. Aquí actualmente se está yendo la luz cada 4 horas. Y la refrigeración de todo. Sí, hace dos años, hace dos años, yo lloramos por una Semana Santa, porque la gente nos pedía en la iglesia, ahí donde nos hicimos al principio, y donde continuábamos igual, a pesar del local. Igual tenemos los dos puntos. En el Santísimo Salvador. Sí, en el Santísimo Salvador, en la iglesia los domingos, y entre semana en el colegio, ahí igual, y el local. Nada, hubo un momento que una frase que me impactó de Yuri, en esa Semana Santa, cuando la gente nos pedía helados, 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 y no estaban congelados por la luz. Entonces ella dijo, usó una frase que me marcó, me dijo, ¿será que nos equivocamos? Dios. Y entonces yo dije, wow, yo dije, no, no puede ser, o sea, si cada paso quedamos, lo damos en fe y tal. Entonces, bueno, yo llamo, en ese momento llamo porque sabía que él había avanzado en algo. Llamo a Oswaldo, al de Conectados TV, y le lloro. Realmente le lloré, le chillé, le berrié, pero no, mira, hay solución. Él me presentó una tecnología que yo no creía, tema de los inversores, y él, fui muy cansón, realmente, porque yo dije, es demasiado dinero, y si no prende y tal. Entonces él me dijo, bueno, ya, chico, de ese canzón, si no le sirve, pues yo lo compro. Por medio de un proyecto de Dios, se dio, porque fue de Dios, y nos metimos en un paquete que era impagable en ese momento. Hiper chileno. Sí, o sea, una locura, pero Dios nos respaldó y lo pagamos, y hoy en día gozamos de esa tecnología que nos permite estar vivos, y eso es algo, bueno, sin palabras. ¿Sabes qué? Tus pasos han sido desde fe. Sí, totalmente. Pasos de fe. Pasos de fe. Cada uno. ¿Qué es la fe para ti, hermano? Para mí, la vida. Vivir. O sea, la fe para mí es vida. Porque si yo creo, yo vivo. Si no me muero. ¿Y la religión? ¿La religiosidad? Pues, yo soy católico, pero es que hay gente que de repente se puede meter en un concepto de que, bueno, si no eres tal, no puedo compartir contigo. No, yo respeto si de repente usted... Tú eres inclusivo, ¿no? ¿Tras religiones? Sí, no, en el sentido de que entiendo de que Dios actúa y no me corresponde a mí amarrar a Dios y encajonarlo. Pero, porque él es libre. O sea, ¿sí me entienden? Entonces yo puedo compartir con una persona de otra religión. Inclusive atea. Atea, sí. Totalmente. Normalmente. Tengo un amigo en Ecuador que es ateo totalmente. Y se la llevan bien. Sí, sí. Porque el tema es la producción musical y yo respeto. Tú respetas. Y él me respeta. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En el respeto. Sí, sí. Yo no inyecto a Jesucristo a nadie. El que vea, el que quiere y dice, ajá. Pero, y eso me llama la atención lo que decías, que es un ricosito, rico helado, tal. Y hay gente que entra y dice, ajá, pero aquí hay algo especial. Y yo le digo, es Dios. Es Dios. Y cuál es el secreto de la fórmula que nos han pedido miles de personas, nos han pedido. Ustedes saben tan buenos. Bueno, y la familia sabe que es un resguardo, que es algo de nosotros. Y que lo vamos a mantener así en secreto, en resguardo. Oye, ya va, te voy a interrumpir. Dale, dale. Es que me inquieta algo, de verdad. ¿Cómo tú, a pesar de que hay limitantes condiciones, has llegado a donde has llegado, y hay tantas personas que están en su totalidad, en su normalidad, con salud, con visión, y, cónchale, están quejándose todavía en sus casas, a pesar de... ¿Por qué crees? O sea, ¿qué le dirías tú a esas personas, de verdad? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Que hoy en día, pues, lo tienen todo. O tienen cosas que tú no tienes y están quejándose por... Bueno, yo, antes de darle el mensaje, yo les diría que... Y aquí es donde voy a rendir honor a una persona, que es a mi mamá. Mi mamá, este, me preparó para la vida. Y hoy quiero, pues, enviarle un saludo muy especial a ella. La amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Ella entendió que tenía que prepararme y por eso me dio el estudio y por eso apostó, a pesar de que en muchos momentos las lágrimas le pueden llegar a los ojos. Pero ella me llevó a eso, a creer, a prepararme, a no limitarme, etc. Y la amo con todo mi corazón. Hoy en día nos ayuda con el tema de Rico Lab. Y doy gracias a Dios por la vida de ella y por todo lo que ella ha hecho en mí. Dios, para mí, pues, es el que me inspira. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué usted hace cosas locas? O ¿por qué Dios me inspira? Me lo pone en el corazón y ya los hago y los creo. Y de repente usted dirá, ay, ¿pero por qué hace esto? Bueno, porque Dios me dio la idea y lo hago y ya. Y listo. Y ahí está. Por ejemplo, un homenaje que se le hizo a mi abuelo. Dios me lo puso en el corazón. Y es algo loco. Fue algo, bueno, imposible de hacer. Pero se hizo porque Dios lo colocó en el corazón y así. Tu inspiración, tus pensamientos, decisiones, están basadas en tu fe. En mi fe. Entonces, por eso le decía yo que para mí la fe es vida, es vivir. ¿Qué le diría yo a la gente? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, primero que dejar a llorar. O sea, si usted me está viendo. O que llore completo, que llore completo. Bueno, pero a ver, me explico. Que viva el duelo. Acuérdate que hablamos del duelo. Yo me revolqué en el duelo. Deí golpes contra la pared, todo. Ajá, vívalo. Disfrútelo. O sea, revuelquese, pues. Pero ajá, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí o va a echar para adelante? ¿Sí me entiendes? Porque hay mucha gente, Simón, que está sana. ¡Sana! Tiene ojos, tiene los brazos, las pies, todo. Y decidieron quedarse ahí. En el modo queja. En el modo queja. En el modo no hago nada. En estos días el sacerdote, el párroco dijo ajá. Y cuando, 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 o sea, cuando Dios le pregunte, ¿y qué has hecho? Entonces, nada. Con los talentos que te digo. Esperar. Lo enterré, enterré el talento y no hice nada. Entonces, de repente yo le diré, bueno, señor, no sé si hice bien, pero mire, hice esto, 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 esto. Me imagino que él, pues, me juzgará, me dirá, esto lo hiciste bien, esto no tan bien, etc. Pero yo siento que yo entendí esto de vivir siendo ciego. O sea, yo vivo siendo ciego. ¿Cuál es tu propósito? Guau, mi propósito es hacer, a ver, muchísimas cosas, o sea, disfrutar de la vida y ver los proyectos tangibles. Mi propósito es conocer más a Dios, amarlo, servirle a través de mi familia, de mi familia, de mi vida, de mi empresa, bueno, de nuestra empresa, porque es la familiar, y de todo lo que yo pueda hacer. ¿Y qué le dices a esas personas que tienen dificultad visual y ahorita están en el modo queja, en el modo depresivo? ¿Qué le dices tú a esas personas? Bueno, que somos iguales, o sea, si la persona que me está escuchando es ciega, bueno, igual soy yo. Y si lo he logrado, es por puntos claves como Dios, principalmente, mi familia, que si no la tiene, pues bueno, ore para que de alguna u otra manera, pues, Dios pueda bendecirlo con una esposa, con un esposo, o con apoyo, porque también tengo que dar gracias a Dios y nombrarlos a un viaje de gente, amigos, que están, a pesar de que están tácitos, pues no los puedo mencionar, pues son muchísimos. Sí, 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 va a irnos que uno por fuera igual. Bueno, ahí sí que me meto un rollo, bueno, pero fíjense. No comen más helado. Entonces, fíjense que muchos me han dicho, epa Luis, pilas, epa Luis, tal cosa, me han acompañado, ¿vivo? Entonces, es eso, que nada, que... ¿Te han dicho que has perdido la humildad con la empresa? No, directamente no. La gente es así, Daniel. Bueno, de repente hay un gente, hay un amigo en particular que me llama, este, mi amigo Luis, el millonario. Yo le dije, no, mi amigo Luis, el trabajador, que ayer el día, con el tema del día del trabajador y todo, pues se trabaja, enricolado se trabaja todos los días. Todos los días, de lunes a lunes. De lunes, o sea, en el local de martes a domingo. Ok. Pero en la fábrica. En la fábrica no pasa. Hay que echarle piel. Bueno, pero estamos en la época de creces. Sí, sí. Hermanazo, estamos terminando, culminando. Ok. Pero no podemos terminar este episodio sin que pases por la ráfaga del inconsciente. ¿Sabes qué es la ráfaga del inconsciente? No, explíame. Se me traba la lengua. Ah, amplíame ahí tus conceptos psicológicos. O sea, la ráfaga del inconsciente trata de una dinámica donde te voy a elaborar 10 preguntas. Ok. Y tú me vas a responder... De inmediato. De inmediato. Con lo primero que se te venga a la mente. Bueno, ok. Así que ojo pelado. ¿Estás preparado allí? Sí. Bueno, empecemos de una vez. Una sola palabra, ¿no? Sí, una sola palabra. Una sola respuesta. Ok. Chévere. Sí. Vamos. Uno, dos y tres. Dios. Todo. Yuri. Amor. Ricolado. Futuro. El mundo. Parte. No sé, el mundo. Vivir en él. Venezuela. Uno de mis amores. Emprendimiento. Trabajo. Segredad. Vida. Futuro. La familia. Tus hijos. Es. El amor. También. Música. Mi sueño. La ha pasado. Hermanazo. Vamos a llegar a muchas partes del mundo gracias a WeSplate Networks. Que es un internet que tenemos aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela y en otros lugares que está ampliando su fibra óptica. Gracias, WeSplate Networks por brindarnos esa velocidad para poder, yo que juego a veces en las noches, juego Counter Strike para drenar un poco en lo que me dejan los pacientes. Yo juego aquí, yo juego aquí en internet, no se me cae, es fluido y verdad que bueno, gracias a WeSplate Networks, este episodio va a llegar acá a rincón del mundo, hermano. De verdad que me gustaría que le dieras el agradecimiento. Bueno, no puedo repetir el nombre porque está así, ¿no? Eso, pero bueno, agradecerle a esta empresa y bueno, tiene nuestro apoyo y nuestro cariño y la bendición de Dios para que llegue, no, bueno, a la China pues, más nada. También agradecerle a Conectados TV, a nuestro gran amigo Osvaldo, a su compañero de equipo, ¿tu nombre, hermano? Keiva. Keiva, wow, ¿de dónde es Keiva? De aquí. ¿De aquí Keiva? Primera vez que escucho Keiva. Se nos metió alguien al set, se nos metió alguien al set, tenemos a Yuri, Yuri entró porque dijo, tenemos que cantar esta canción porque de verdad que es muy relevante para nuestras vidas. Sí, bueno, el antes y el después, en el 2015, quisimos irnos del país y eso fue una respuesta clara de Dios para nosotros, es composición mía y queremos compartir con ustedes para que Dios les hable a ustedes y dice así. Hoy canto a mi tierra, donde yo nací, tierra de riquezas, de valores intrínsecos arraigados en mi corazón, corruptible. Venezuela, Venezuela es la más bella, Venezuela incomparable, es la tierra que Dios me dio, la oportunidad de nacer y crecer y que hoy bendigo con mis palabras para siempre. Es la tierra que Dios me dio, es la tierra que Dios me dio, la oportunidad de nacer y crecer y que hoy bendigo con mis palabras para siempre. No voy a reír porque no, increíble, increíble, sabroso, qué bonitas palabras, qué bella forma de cerrar. Yo digo que Dios es el principio y el fin, respetando las otras creencias, la vida espiritual es la columna vertebral del ser humano y el que está bien con Dios está bien con todo a pesar de los momentos. Mi gente querida, agradecido, gracias por venir acá, qué bonito, qué bonita canción y cerramos con otro poquito de esa canción porque no, 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 no podemos cerrar, no, yo soy... De mi manera no, a esto, así, 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 yo se pague, gracias, gracias, estamos para servirle cierto, ok. Venezuela, es la más bella, Venezuela, incomparable, es la tierra que Dios me dio, la oportunidad de nacer, crecer y que hoy bendigo con mis palabras para siempre. Es la tierra que Dios me dio, la oportunidad de nacer, crecer y que hoy bendigo con mis palabras para siempre. Luis, Yuri, les tengo una invitación espectacular, que va a marcar un antes y después en sus vidas, porque seguramente hay algunas cosas que no han podido lograr por ahora, es una experiencia que va a ayudarlos a cruzar sus límites, se llama la Milla Extra, es mi última conferencia de crecimiento personal, Allí las personas van a poder enfrentar miedos, desaprender, desaprender creencias limitantes que están impidiendo que las personas desarrollen su máximo potencial. Ok. Aquí está la invitación, ustedes invitados especiales, es este 23, mayo 23, jueves a las 8 de la mañana. Las personas que vayan a asistir van a marcar un precedente en sus vidas, un antes y después, porque el contenido, las prácticas dinámicas son muy confrontantes y nada como, nada mejor que enfrentar los miedos y soltar ese pasado que a veces pesa. Bueno, nada, estaremos ahí, 100% apoyándolos. Gracias, Simón. Para servirles, hermanazo. Gracias, gracias por todo. Nos vemos pronto. Conectados TV en línea en el universo digital.